La promesa del Señor Jesús Las promesas que el Señor Jesús ha dado Las promesas que el Señor Jesús Que en ellas para siempre confiaré Las promesas que el Señor Jesús Que en sus bondades cumplirá Y confiamos en Él para siempre La paz eterna mi alma gozará Gracias, cariño, agradecer Las promesas que el Señor Jesús ha dado Gracias, cariño, agradecer Las promesas que el Señor Jesús Que en ellas para siempre confiaré Todas las promesas del Señor serán Con su fuerza en nuestra vida terrenal Que en ellas en la lugar en los ojos vendrán Y triunfar podremos sobre el mar Gracias, cariño, agradecer Las promesas que el Señor Jesús ha dado Gracias, cariño, agradecer Gracias, cariño, agradecer Gracias, cariño, agradecer